Música Fue con orgullo a emborracharme Hasta que el trago nubre mi razón Tal vez así yo pueda aliviarme Algunas penas a mi corazón Las muchas penas las que me has dado Desde que yo quise revivirte No le di importancia a tu pasado Pero tú nunca lo entendiste Quiero arrancarme con rabia tu amor Tu falso amor quiero destruir Quiero sentir por ti odio y rencor Pero tan solo nunca me sufrir No debo dearte, ni sobre ese Solo debo de ignorarte No debo dearte a quien te amó Es mi recomendación Porque el que obvia a quien amó Sigue sufriendo de amor Música Lo reconozco, salí perdiendo En nuestra apuesta del juego del amor Te quise enseñar y salía perdiendo En ti confiaba y ese fue mi error Tú mancillaste de mis sentimientos Causando traumas que en mí no ahogarán Soy tu recuerdo de mi sufrimiento Ese recuerdo el tiempo borrará De mi revés yo no culpo al destino Porque el destino lo forja a uno mismo Y de llevarte por un buen camino Pero que basta irte solamente No debo dearte, ni sobre ese Solo debo de ignorarte No debo dearte a quien se amó Es mi recomendación Porque el que odia a quien amó Sigue sufriendo de amor Que nostalgia, amigo Que nostalgia Eso sí que está despintado Le roba a la mujer al otro Y luego se quiere pelear Papahú Papahú ¡Gracias! Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz, feliz Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de expresarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena no poder cantarte Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder cantarte Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz, feliz Cómo te reinas, Bolívar ¡Vamos! Crazy modeló al bailar En una prueba de cumbia Crazy comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba Crazy, crazy, crazy Baila cumbia nena Cumbia de mi tierra Baila cumbia nena Cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Baila, baila cumbia nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Mueve tu pollera negra Y ahora Sonido Hay hombre Cumbia 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 de lo al bailar En una prueba de cumbia Crazy comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba Crazy, crazy, crazy Baila cumbia nena Cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena Cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena Bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Baila, baila cumbia nena Bailala con tu pollera Baila, baila cumbia nena Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas ¡Suscríbete al canal! 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 Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy venero en la tormenta Que no encuentras salvación Como un ave quiero volar Hacer un sitio donde mirar Es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Como una hojita seca y el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca y el viento va Busco tu amor sin alcanzar Como una hojita seca y el viento va Como una hojita seca y el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca y el viento va Busco tu amor sin alcanzar Como una hojita seca y el viento va Con el baile me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Cumbia negra, con más sabor sila, amarra azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Soñé con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas, creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me emborrachó para no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, me borro con tu vecina Para que alejes tus penas Y más de tu hermana, me lloraré Y más de tu soledad Y más de tu soledad Mágico polvito, en tu cuerpo echaré Y tu carita triste, en sonrisa transformaré Misiones, tierra colorada, claro que sí Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te di Es que tu mujer me vuelve loco, me pone enloqueciendo poco a poco, pero tú no sabes Como se menea tu mujer, como ella mueve la colita, como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer, como ella mueve la colita, como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar, seguro te emborrachas Seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar Me enfones de la cabeza, quiero tomar Un licor y una cerveza, quiero tomar Hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me poneré la cabeza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Y muy solito quedé yo Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Estoy muy solo y tan cansado, que mala suerte me ha tocado, aquella chica se ha marchado, tan solo yo la había amado Todos haciendo palmas Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Estoy muy solo y tan cansado, que mala suerte me ha tocado, aquella chica se ha marchado, tan solo yo la había amado Estoy muy solo y tan cansado, que mala suerte me ha tocado, aquella chica se ha marchado, tan solo yo la había amado Estoy muy solo y tan cansado, que mala suerte me ha tocado, aquella chica se ha marchado, tan solo yo la había amado Uno, dos, tres P.W.J. P.W.J. Voy caminando sin rumbo, el cielo nublado se está, el frío que hiela en mis manos, si tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Con esta chica que cae, acompañando mi dolor, así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré, si es que no vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré T.W.J. 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 El frío que hiela en mis manos Y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Contra esta lluvia que cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que no vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que no vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que lo vuelves yo partiré Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Me siento darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida es hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Me siento darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida es hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa Música 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 Y una vez más La nueva luna fiera Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Si te di mi corazón Porque buscaste otro amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en que fallé Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en que fallé Si te brindé todo mi querer Música Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que será que otro hombre a ti llegó Y te olvidado con tu amor Y te olvidaste de mi querer Si te brindé todo mi querer Música 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 Quiero tener mi orgullo Pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía En la melancolía Si miraras mis ojos Comprenderías Tal vez en la distancia Me da tu cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Tengo mucho miedo Música Pues no quiero perderte Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo Para prestarte Para quererte Suena el teléfono Y tú no estás Si no te escucho No tendré paz Amor Amor Te necesito Como te extraño Cuanto dolor Solo me calma Escuchar tu voz Amor Amor Te necesito Música Música Tal vez en la distancia Me he dado cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo Para abrazarte Para quererte Suena el teléfono Y tú no estás Si no te escucho No tendré paz Amor Amor Te necesito Como te extraño Cuanto dolor Solo me calma Escuchar tu voz Amor Amor Te necesito Música 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 Te besaste en la mañana Justo en mi camino Música Te miré a los ojos Caminé contigo Música En el sol Alumbraba mi única ilusión Música De que me miraras Con el corazón Música Música Y aquí estoy sufriendo Aquí estoy llorando Música Música Y aquí estoy sufriendo Aquí estoy llorando Música Música Recién te conozco Y ya me estás matando Música 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 Te cruzaste una mañana Justo en mi camino Música Te miré a los ojos Caminé contigo Música En el sol Alumbraba mi única ilusión Música De que me miraras Con el corazón Música Música Y aquí estoy sufriendo Aquí estoy llorando Música Ve si te conozco Ya me estás matando Música Y aquí estoy sufriendo Aquí estoy llorando Música Música Recién te conozco Y ya me estás matando Música Música ¡Uh! ¡Qué loco! Música Música Me dijeron, ¿qué haces aquí? Yo le dije, ando caminando Vamos, déjame pa' la cerveza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi pulsera Se enamoró de mi campera Pero más le gustó mi billetera Yo le dije, el ladrón Sé que no te cabe una Es porque soy de media luna Vas a enriquecer Yo le dije, el ladrón Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón Con todo lo que me robaste Querías comprarte un regalito Mi billetera está vacía No te alcanza ni para un papelito Son redondo o un stop O te gusta media luna Siempre me haces un ladrón Y no te cabe ninguna Yo le dije, el ladrón Sé que no te cabe una Es porque soy de media luna Vas a enriquecer Yo le dije, el ladrón Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón ¡Ago más! Pepe, 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 Carlos Chávez ¡Caricia! Así como te conocí Hoy me alejo de ti Recorre el tiempo fugaz Para poderte explicar Todo es de ser como antes Quizás recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy Me alejo de ti Todo es de ser como antes Quizás recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar Deja de soñar Deja de soñar Que de ilusiones tú Tú no vivirás Me perdonarás Me perdonarás Cuando pase el tiempo Tú, tú, tú me olvidarás Ay, qué rico, sí, sí Ay, qué rico, sí, sí Pepe, 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 Carlos Chávez Así como te conocí Hoy me alejo de ti Recorre el tiempo fugaz Para poderte explicar Todo es de ser como antes Quizás recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo Perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy Me alejo de ti Todo es de ser como antes Quizás recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar Deja de soñar Que de ilusiones tú Tú no vivirás Me perdonarás Me perdonarás Cuando pase el tiempo Tú, tú me olvidarás Empecemos a mover Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Vuelva A mover la cadera De esta manera De esta manera Empecemos a mover con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar Lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar Lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva ¡Uepa! A mover la cadera de esta manera Y hacemos así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así porque es la moda nueva ¡Bla! 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 Que triste aquel final que le diste a nuestro amor ¡Bla! ¡Bla! Pues me sentí morir con tu fría decisión ¡Bla! ¡Bla! Con el alma te rogaba, te pedía por favor ¡Bla! ¡Bla! Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor ¡Bla! 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 No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quiero volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer ¡Bla! 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 la decisión. Con el alma te rogaba, te pedía por favor, pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor. Y hoy quieres volver, no sé para qué, ya no quiero tu amor, no te puedo querer. Y hoy quieres volver, no sé para qué, ya no quiero tu amor, no te puedo querer. ¡Suscríbete al canal!